En realidad nosotros creíamos que el material de Guara Guara había desaparecido. Sabíamos que en el momento que Velasco Maidana dejó Bolivia, buena parte de su material había quedado, casi todo el material había quedado en Bolivia, y sospechábamos que ese material, si no se había deteriorado por el propio paso del tiempo, lo que ocurría con frecuencia con el material de nitrato. De modo que fue casi un puro azar, una circunstancia verdaderamente insólita la que permitió acceder a ese material. Mario Fonseca Velasco, cineasta publicitario chileno, llegó por primera vez a Bolivia después de varias décadas, y la sorpresa de él y la sorpresa de todos nosotros fue que en un cuarto que estaba echado llave, se conservaban varios baúles que evidentemente nunca habían sido abiertos otra vez después de 1932 o 1933 aproximadamente, había un olor muy fuerte, pero el deterioro mismo del material no era significativo, entendiendo que habían pasado más de 60 años de encierro de ese material. De ese modo es que nosotros comenzamos a revisar el material y fuimos descubriendo que ahí había buena parte de los negativos rodados para Huara Huara, mezcladas con muy pocas escenas positivadas, seguramente descartes que quedaron de ese montaje que se hacía con la copia procesada antes de su exhibición. Y no había absolutamente ninguna indicación de orden del material que estuviera en las latas. Lo que había eran recortes de comentarios de prensa de la época, algunos muy detallados, pero no había ni guión, ni indicación de orden de secuencias, absolutamente nada. No lo sabíamos antes, quizás lo sabemos ahora, se ve que Velasco Maidana veía cine y tenía un criterio formado sobre lo que es una narración cinematográfica, lo que es un relato cinematográfico. Era un hombre de sensibilidad sin duda alguna. El haber sentado de algún modo intuitivamente las bases de lo que fue la expresión cinematográfica boliviana a través de ese intento de mirada muy idílica, en algunos casos un poco rigurosa con la historia misma, pero es un primer intento de poner la imagen en movimiento a ver la historia boliviana, a ver la realidad boliviana, que se filtra más allá de cuáles son las intenciones mismas del cineasta. Y, bueno, en el haber hecho lo que vendría a ser una pequeña superproducción para las condiciones en que se rodaba en esa época, es una película que se defiende a pesar del tiempo transcurrido. Lo que se sabe es que se utilizó como set para el rodaje lo que hoy es la terminal de buses, que en algún momento fue un lugar para la aduana, pero antes un centro de exposiciones, de manera que ese es el lugar donde se reconstruyeron, sobre todo los interiores de la película. Se filmó una parte a orillas del lago, otra parte aparentemente en la zona de Calacoto, en la ciudad de La Paz, se filmaba solamente los fines de semana, porque eran todos, sobre todo aficionados, que tenían otras actividades, aunque había varios artistas connotados de la época que asumieron los papeles protagónicos, pero en general se hacía un trabajo de rodaje de fin de semana. Gracias. 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 En realidad durante mucho tiempo estuvimos preguntando en diversos laboratorios sobre la posibilidad de enviar el material. Y surgió en el Goethe-Institut en Alemania un proyecto para América Latina que se llamó la recuperación de la memoria cinematográfica de América Latina. Y gracias al director en ese momento del Goethe-Institut en La Paz que habló con la gente de la embajada alemana, se consiguió interesar a un laboratorio en Múnich, en la Cinemateca de Múnich, para que pudiera eventualmente hacer el procesamiento del material con financiamiento del gobierno alemán. Los materiales transferidos de nitrato a acetato llegaron de regreso a Bolivia y llegó el momento de realmente visualizar el material. Cuando se pudo visionar el material ya en acetato, se vio de que no estaba la película terminada, de que eran los negativos de cámara de Guaraguara. Ahí no había una estructura, no era la copia de exhibición de la película de Guaraguara, eran los negativos originales. Entonces, viendo el material nos dimos cuenta que había una historia. La reconstrucción narrativa de Guaraguara ha tomado aproximadamente dos años. Era un trabajo de investigación que ha llevado desde reconocer el estilo de filmación de la época, en pocas palabras, trasladarme del siglo XXI a principios del siglo XX y pensar y ver el cine como veían Velasco Maidana, como veían sus asistentes, los que lo ayudaron a montar. Entonces, implicó una investigación muy profunda en hemeroteca, en diferentes cinematecas, en biblioteca, tratando de un poco entender cómo se hacían las películas en esa época, cómo se las pensaban, cómo se las planteaban. La versión que tenemos ahora es el producto de este trabajo de investigación que nos permite ver nuevamente Guaraguara, pero en una aproximación de lo que ha debido ser Guaraguara originalmente. Es lo más cercano, pero no es Guaraguara que se vio en 1930. Bueno, si somos rigurosos, no se ha hecho una restauración de la banda sonora. Primero, porque en la versión original no había una banda sonora como tal. Segundo, porque los antecedentes de crónicas de prensa eran completamente insuficientes como para pensar en un trabajo que asemeje a la sonorización que se hizo en vivo en la presentación de Guaraguara en 1930. De manera que la opción fue construir una banda sonora nueva, más bien ubicada en el contexto de nuestros tiempos actuales, siglo XXI, y no así en 1930, creo que esa es una diferencia fundamental, sustancial, en relación con la restauración de la imagen. El proceso de musicalización de Guaraguara está basado principalmente en música del propio José María Velasco Maidana, una grabación del ballet Amerindia, pero considerando que eso era insuficiente, se echó mano de otros materiales como composiciones mías para la orquesta experimental de instrumentos nativos, composiciones de música indígena, aymara, quechua, y otras obras de compositores bolivianos como Alberto Villalpando y Atiliano Ause. Una vez que estaba ya reconstruida la narrativa y que se tenía una versión de la película, venía la etapa de la musicalización, que también se logró de manera local, y ahí sí que nos veíamos en un canjejón sin salida, porque ahora tocaba la parte del laboratorio que nosotros aquí en Bolivia no tenemos. Entonces se empezó nuevamente a tocar puertas para lograr el apoyo técnico, humano, financiero que se requería para llegar ya a la etapa final de lo que es la restauración de Guaraguara. Y logramos concursar a recursos, conseguir donaciones y hacer posible, en términos ejecutivos, esta producción. Se logró un financiamiento de parte de los Países Bajos y de otras entidades para hacer la restauración digital como tal de los nitratos de Guaraguara. Y para hacer esa labor, se pidieron los negativos originales a Alemania para que sean enviados a Italia, a Bolonia, donde otro laboratorio iba a encargarse de la restauración digital. Estefano Lorusso, el encargado de la supervisión técnica de la restauración digital, esperaba cinco rollos y de pronto se encontró con un sexto rollo que era de 500 metros. Entonces, cuando puso este rollo de 500 metros en el escáner y comenzó a ver el contenido de esas imágenes, se dio cuenta que era el material inédito que lo dábamos por perdido. Es un caso extraordinario, es como decir que Velasco Mariana dijo, no, vamos a detener todo hasta que estos 500 metros que son el final de mi película se puedan restaurar como se debe. Entonces, diez años después, nos encontramos con 18 minutos adicionales de la película que, bueno, nos hizo saltar de alegría y yo emprendí el segundo montaje de la película. Eso supuso un trabajo muy duro, de poco tiempo, pero exitoso, de replantear o de completar la restauración narrativa editorial de Guaraguara y para Sergio un esfuerzo más para la sonorización y musicalización de la película. Entonces decidimos hacerlo y en diez días, en los días de Navidad, en 2009, cuando todo el mundo está más pensando en la Navidad, nosotros decidimos con Estefano, lo ruso, en una tarea febril de poner, subir a un servidor los rollos y bajarlos aquí en La Paz y volvernos a subir, completar el trabajo del segundo montaje final de la película. Para mí significó que aparecieran 18 minutos adicionales en el corte, una reformulación de la musicalización, por supuesto. Aunque se tomaron las ideas troncales, el corte fino de entrada a salida exigía una reedición completa de principio a fin de la banda sonora, lo cual nos obligó a ajustar lo que se había hecho en principio y a incorporar algunos nuevos materiales. Entonces ha sido una nueva sorpresa maravillosa, preocupante, dura, difícil, pero con el esfuerzo de todo el equipo, de toda la gente que estaba trabajando, se logró incorporar ese material y ahora podemos decir que la Guaraguara que vamos a ver es una Guaraguara completa. Es una saga completa, yo creo que es un homenaje muy profundo, es la primera restauración de la cinematografía boliviana y no va a ser la última, definitiva. Guaraguara es algo que definitivamente puede resignificar a la Cinemateca Boliviana. Guaraguara es para mí y para todos los que hemos sido parte del equipo, creo yo, una muestra clara de la pasión con la que se tiene que hacer cine en nuestro país. El primero del equipo de Guaraguara ha sido el mismo José María Velasco Maidana, que hace más de 80 años comenzó con esta aventura y él siempre ha sido una inspiración para todos nosotros, porque él contra todos los contratiempos, solo prácticamente en un entorno muy adverso, sacó adelante este proyecto, lo hizo con mucha pasión, con mucha rigurosidad, con mucho amor y es el ejemplo que hemos seguido todos nosotros. Puedo mencionar, por ejemplo, que es muy enriquecedor constatar que nuestros abuelos se plantearon las cosas en serio, con rigores técnicos, con rigores conceptuales y con productos estéticamente, artísticamente muy bien acabados. Esa es una lección para mí que creo que puede ser también para otros, sobre todo para los jóvenes de hoy día. Para mí ha sido un trabajo de aprendizaje constante, no solo sobre la cinematografía nacional, sino sobre el estilo de filmación de la época y también ha sido un documento histórico que me ha permitido ver al boliviano de la época, reconocerme en ellos y también ver y entender el pensamiento de la época. Y sobre todo ha sido un trabajo de hacer visible una película que estuvo invisible más de 80 años. Gracias.